De Tlacotepe Guerrero Al lado de mis carnales Al cuidado de mis padres Ahí me crié Una infancia complicada Siempre llena de carencias De las necesidades Así fue Desde niño llevé en mente Tener un mejor futuro Y a mis padres ayudarnos prometí Siempre tengo en lo que hago No descansé hasta lograrlo Y un buen día al otro lado me fui Por agua aprieta cruce la línea Canté doce noches carnal Por poco no la armaba sentía Y en el día me ponía a pensar Tengo que seguir hacia adelante Duro y más no debo renunciar Cuando mire las luces de Phoenix Donde mi tío me esperaba ya Y que me descansaba el alma Y mi pasado quedaba atrás Ahí empezaba mil grandes metas Y el inicio de mi bienestar En los fines de semana Unas buenas parrilladas Con descompas me gusta ir a cortorreal Conocer nuevos lugares Que me gustan dar a la línea Saliendo de la rutina a disfrutar Saludos a mi pequeño Axel Quiero, quiero mucho También para ser en ella querido Soy el motor de mi vida Por ello la ofrendería Soy sencillo, no me gusta presumir Nunca olvido a mi pueblo querido Ni a mi gente que me hizo feliz El dinero nunca me ha cambiado Soy el mismo que cuando nací Pero eso sí me doy buenos lujos Sobre todo bueno pa' vestir Una red quincepaldio al blanco En las montañas me gusta oír Que estoy con paz siempre a la orden Para lo que les pueda servir Vistejando con este corrido Me despido Soy Sayo Castillo ¡Quyriline! ¡Cu friend! Subtitle En las not Cuatro Incرو